El Real Madrid dio la sorpresa de la jornada remontando y goleando al Barcelona en la semifinal de la Copa del Rey en el Camp Nou. Con gol de Vinicius y hat-trick de Benzema, el equipo de Ancelotti eliminó a domicilio al Barcelona de Xavi, que tenía la ventaja de la ida pero que se vio sorprendido por un contundente Real Madrid. Un resultado que provocó el malestar del barcelonismo y por lo que hubo varios encontrones en el campo. En el primer tiempo cuando estaban a ceros todavía el marcador, hubo la bronca de Vinicius con Gabi, un roce que terminó con amarilla para los dos jugadores. En el segundo tiempo cuando el Madrid ya goleaba, Vinicius era sustituido. El brasileño que fue una de las grandes figuras del Madrid quería salir por la mitad del campo como normalmente se hace, mientras que Araujo le recriminaba que tiene que salir rápido por un costado. El uruguayo tuvo una discusión con el brasileño y empujó a Vinicius y aquí empezaba el cabreo del joven jugador del Madrid que estuvo muy cerca de ver la segunda amarilla. Así ha sido la bronca de Araujo con Vinicius, los jugadores del Madrid tuvieron que intervenir para evitar que su compañero sea expulsado porque ya tenía amarilla. De esta manera el Real Madrid ha protagonizado a una de las mayores goleadas del Barcelona en su casa en los clásicos. Un 4-0 que le permite al Madrid volver a una final de la Copa del Rey después de 9 años donde se enfrentarán a los Asuna el próximo 6 de mayo en la ciudad de Sevilla.